¡Mucho glamour y mucha magia en las pasarelas! ¿Pero quiénes son las verdaderas reinas en el mundo real? Por supuesto estamos hablando en dinero de las top models mejor pagadas. En el puesto número 5 y directo desde Beijing, esta modelo china, Liu Wen, es una de las más grandes estrellas de la moda en este país. Fue la primer modelo asiática a encaminar la pasarela de Victoria's Secret y la primera a firmar con Slaughter para convertirse en su representante. Ella genera 4.3 millones de dólares al año. 4. Kate Moss Ya es muy rara verla en pasarela, sin embargo no pasa de moda. La inglesa Kate Moss de 39 años ocupa el cuarto puesto con 5.7 millones de dólares gracias a sus contratos con Vogue, Rimmel y Versace. 5. Adriana Lima Adriana ha trabajado con Victoria's Secret desde el año 2000, convirtiéndola en la más longeva en esta marca. De ahí que tenga un super contrato del cual recibe la mayor parte de sus ganancias de 6 millones de dólares al año. En segundo puesto y muy de cerca del primero, Miranda Kerr, ex esposa de Bloom, pero con ingresos de 7.2 millones de dólares, escaló del séptimo al segundo puesto este año. Y es que continúa siendo una de las modelos más populares, aun cuando ya terminó su contrato de Victoria's Secret. Y en el puesto número uno, la gran ganadora Giselle Bonchen. Aunque sus ganancias por promocionar marcas ya ha disminuido, esta modelo de 34 años es la mejor pagada con 42 millones al año. A pesar de que sigue siendo el rostro de numerosas marcas su mayor fuente de ingreso, son las sociedades que realiza como diseñadora. Bien, dicen que una bonita sonrisa abre las puertas del mundo. Pues vaya que les funcionó a estas chicas que generan ganancias tan solo por verse bonitas. Qué suerte, ¿no? Para Augusto con Augusto, Eli Jarero. Eli Jarero, ahí lo tienen las cantidades estratosféricas que de repente se manejan en todo esto de los artistas y los millonarios, ¿verdad? Espectacular, la verdad. Y es que bueno, no será nada fácil. Qué envidia. Seguramente tener esos cuerpos y el trabajo de una modelo es muy arduo también. Sí, porque realmente tienen que invertir mucho tiempo en su carrera y su carrera es su cuerpo y su cuerpo y su belleza. Entonces se la pasan en tratamiento, se la pasan en gimnasio, se la pasan en todo eso. Así es. Muy sacrificado. Vámonos, señores, porque ahora tenemos nuestra nota loca y nuestra loca está loquísima. Así que vámonos porque fíjate nada más, mi querida Julia, ¿te sabes la nota loca de qué se trata? Sí, fíjate que nos encontramos. Ah, fíjate. Ah, nos encontramos. Qué bueno que te lo andas encontrando. Qué bueno que me vienes manejando esto. Nos encontramos esta información tan importante acerca de una alberca de nada más y nada menos que dos millones de dólares. Dos millones de dólares. Déjenme platicarte que esta alberca fue hecha por el dueño que invirtió esta cantidad de dinero para poder tener en su jardín trasero un lago natural junto a unas montañas. Esta albercota, como él le llama, cuenta con cascada, túneles secretos, resbaladillas y baño completo. Esto, esto, esto que está viendo usted en pantalla, esta es ficticio. Lógicamente no es, la mandó a hacer, es como él lo llama, una albercota, pues una albercota que la mandó a hacer porque él quería tener esto en su casa. Y le costó nada más y nada menos que dos millones de dólares. Este programa que está súper padre de Pool Master, que es un programa que ustedes pueden ver en su señal de telecable en el canal de Animal Planet, donde muestran pues estas albercas espectaculares que de verdad hay gente que le invierte y le invierte bien, tal y como lo veíamos ahorita en pantalla. La verdad es que está espectacular y muy divertida, ¿no? Sí, pero, o sea, imagínate la cantidad de dinero que ha de tener el señor. No, bueno. ¿Para qué? Pues para que pueda construir y hacer una alberca de esta índole. No, imagínate cuánto cuesta la casa. O sea, si la alberca cuesta dos millones de dólares, imagínate cuánto tiene invertido en la casa y en todo lo demás. Claro, no, y el mantenerla porque no nada más es tenerla. Uy, carísimo. Un tip, una albercota, como le llaman ellos, o como le llama él, una albercota que para mí no es una alberca, sino es como ya un... El lago artificial. El lago artificial con cascadas, las baladillas, túneles y demás. Un manantial. Un manantial hoy, no más. Requiere de un mantenimiento muy especial. ¿Por qué? Por las bombas de agua que tienen que estar fluyendo, los filtros, el cloro del agua. Oye, si tiene calefacción. No, imagínate. Pues imagínate tantos metros y metros y metros y litros de agua. Imagínate para andar calentando todo eso, pues está medio cañón, ¿no? Así es. La verdad. Pero bueno, vámonos señores porque por acá quería platicarles acerca de lo que tenemos en nuestras redes sociales, que ando yo totalmente perdido. Yo les voy a invitar mientras, mi querido Gusto, a que nos llamen al 3770-0080 y recuerden que también tenemos una alada 01800 por si nos ven en otros estados de la República. Nos dará mucho gusto saber que están ahí detrás de la pantalla y también para que voten por las canciones Enrique Guzmán, Mi Cabeza en... No, Tu Cabeza en Mi Hombro. O sea, hello. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Claudia Rubio, por ejemplo, Claudia Rubio está apoyando a Enrique Guzmán. Liz Acosta, Alberto Vázquez. Muy bien. Rogelio RMZ, Alberto Vázquez. Ixela Rockpin, Enrique Guzmán. Lourdes del Refugio Barba, Enrique Guzmán. ¿Quién me va a apoyar a mí? Apóyeme, por favor. ¿A quién quiere apoyar? Díganmelo, coméntemelo, platíquemelo. Yo estoy con Enrique Guzmán, Tu Cabeza en Mi Hombro. Excelente y maravillosa canción. ¿Y tú? Yo voy con Alberto Vázquez. Esa canción de Pecador. Esta balada buenisísima, que tiene mucho más sabor, que está... Ay, está muy melosa, la verdad. Así que usted vote por Alberto Vázquez. No, hombre. Escuche la canción. Yo no sabé, si no es verdad, que a ti yo te interese, tu cabeza en mi hombro, me dirá ahora, nena, lo que siempre he dudado. Ahí lo tiene usted, Enrique Guzmán. ¡Qué barbaridad! Vamos a ganar. Yo los invito para que se pongan en contacto con nosotros y, por favor, participen porque tengo boletitos para que se vayan a ver la obra de teatro en la que estoy, que no ha sido Julián, por cierto. No he ido, pero ya voy a ir. ¿Es este fin de semana o el que sigue? No, es entre semana. Uy, tengo planes. Y es el martes. Uy, tengo planes. Bye. Ah, gracias. Un saludo desde Ciudad Guzmán y saludos a la familia Salazar Acevedo. Ciudad Guzmán. Tan bonito que es Ciudad Guzmán y la gente me cae bien. Tostadas. Las tostadas, las palanquetas y la gente maravillosa. Hombre, el chiquito de uña. Bueno, a Brenda. Chiquito de uña, ¿no lo has probado? Quiero mandarles saludos a Brenda, Omar, a Alex, a Julio Murguía, a un montón de gente que conozco de por allá. Muchos saludos para todos ustedes. ¿Eh? Reportaje de Lalo. No, que presentes el reportaje de Lalo. Ah, ok. Ok. Oye, saludos a quién. Acá están poniendo Ishella Rothpin. Dice, Augusto, déjalo hablar. Ah, en los espectáculos. Bueno, pues es que todo el mundo hablamos. Todo el mundo hablamos. Tenemos derecho. A ver, tú invitas ahora a lo que sigue. Porque estamos festejando el día del bombero. Y, por supuesto, nuestro queridísimo Lalo se fue a hacer este súper reportaje. Súper. Y la verdad es que honor a quien honor merece. Y hoy en su día, a los bomberos. Hola, ¿qué tal, amigos? De gusto con Augusto. Qué bueno que continúan con nosotros. Oigan, ustedes saben allá en casita que yo siempre les traigo los mejores eventos y lugares de Guadalajara. Y, bueno, hoy estamos de manteles largos. Ahí está, pues ahorita lo vamos a poder terminar. Buenas tardes, pero tuvimos ahí un problemita técnico. Recuerda usted que estamos completamente en vivo, caray. Y, además de todo, bueno, pues es viernesito, ¿no? Es viernesito, sí, es que ahí se trajo el asunto. Pero no se preocupe. Ya llamó 3770-0080. Muchas felicidades a toda la gente que está festejando algo. Porque por acá también ya nos están pidiendo saludos y demás a toda la gente que está cumpliendo años. Saulo Hernández, muchas felicidades también. Y dice él, buen fin de semana que tengan todos ustedes. Muchísimas gracias. Por acá nos están dando de alta Leti Pérez Rosales, que ya va a ser nuestra amiga. Y Blanca Velarde también. Bueno, acompáñenme. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar porque tenemos mucho más aún aquí en Augusto con Augusto. ¿Cómo vamos en las estadísticas, señores? ¿Cómo vamos en las estadísticas? ¡Alberto Vázquez! ¡Alberto Vázquez!